¡Gracias por ver el video! Desde mi punto de vista personal ha sido súper divertido. Una de las escenas que más me ha gustado hacer ha sido en la demo, la persecución que hay. Creo que la gente se ha quedado mucho con eso. Programa un juego muy parecido a lo que yo había jugado de pequeño. Cuando era pequeño pensaba, ¿esto cómo debe estar? De mayor pues he tenido que pensar cómo lo haría. Presentando el juego fue realmente terrible, pero fue genial. La gente lo amaba. A mí lo que me atañe evidentemente es el nivel visual. El nivel visual llevaba muchísimo la atención. En el caso de las Ángel, los mil juegos secretos, nos marcábamos presupuestos y calendarios propios de la época cuando se hicieron. Fue muy divertido, muy estimulante. Seguramente lo mejor del proyecto. Las hamburguesas de 500 gramos del New York Burger por los viernes. Cuando te has enfrentado a un problema inmenso, el momento en el que resuelves, eso es lo más. Contar con Microsoft Studios como tu primer proyecto de un estudio nuevo, eso es un sueño hecho realidad. Nos han dado mucha libertad a la hora de trabajar. Entienden, respetan y apoyan nuestra filosofía. Y nosotros estamos muy cómodos con ellos porque lo hacen todo muy fácil. Tres años jugando esta pantalla y todavía te la sabes. Las cosas malas o quizás lo peor, que muchas veces hemos tenido que rehacer muchas cosas. Lo que me he sentido más incómodo han sido con los marcadores. Porque el proceso de trabajo es lento y tedioso. Los puzzles, sobre todo. Porque hay puzzles que en papel son muy fáciles. Y luego a la hora de hacerlo, te empiezas a dar cuenta de que, ah, pues falla esto, ah, pues falla lo otro. Y lo peor, como en todos los proyectos, siempre hay situaciones de tensión, siempre hay situaciones de estrés. Todo lo sabemos. Igual que nos pegamos unas voces, nos vamos a tomar unas cervezas, ¿no? Cuesta mover a tanta gente e integrar la parte artística con la técnica. Son artistas que se tienen que mover en un mundo muy técnico o técnicos que se tienen que mover en un mundo muy artístico. Lo más difícil es la animación. Estoy muy, muy malo en la animación. Entonces, cuando Cristina me ha preguntado a mí, ah, ¿podrías animar? Por ejemplo, los árboles eran horribles. Ellos estaban bien en el juego, pero fue muy difícil de animarlos. El momento en el que peor lo he pasado es el momento de corregir los errores. Corregir cosas muy concretas, muy rápidamente, en muy poquito tiempo. Cansamos eso. Yo creo que el cerrar del proyecto es una de las cosas más difíciles. Hay muchas cosas que nos hubiese gustado meter y que se han tenido que dar fuera, pues porque no eran tan divertidas como sonaban. Quizás se cambiaba demasiado la experiencia o no había tiempo para dejarlas bien. Los artistas, los diseñadores, se pegarían toda la vida mejorando el mismo juego. Por tiempo, por presupuesto, siempre hay un momento en el que hay que decir, hasta aquí. Un juego nunca lo acabas, luego lo entregas. ¡Oh! No tenemos la electricidad en Suecia, así que... Me ayudó por sorpresa. ¡Ey! 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 Unos juegos que no solamente yo, sino mucha gente admira mucho! Un muy nuevo enfoque para hacer zambios o juegos con zambios en ellos. Solamente por navegar por esos escenarios, por ver cómo está todo ambientado, yo creo que ya merece la pena. Un juego de espíritu clásico con lo que yo creo que son los gráficos más espectaculares que se han hecho hasta ahora para una plataforma como es... Exports Live, a game. Un juego de espíritu clásico. Un juego de espíritu clásico. Un juego de espíritu clásico. ¡Ey! Me gusta que me hagas esa pregunta mal. Pero yo me estoy así que me enrollo mucho. Seamos bien, nos queremos. ¡Más vale! Vale, me he perdido ya Pero no me firméis en los pies que llevo Tapazos negros con calcetines blancos Todo lo pongáis, por favor Jefe es el mejor del mundo Cercano, muy amable Es muy campechano De hecho, vamos, yo no me esperaba Alguien tan joven O es a cortar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo? Eso es una piedad Ahí vas a salir tú bien Ah, vale, más El momento en el que resuelves, eso es lo más Lo mismo, porque también programo cosas difíciles Pero yo no Lo mismo y más Yo también tengo erecciones Sí, por favor, no lo pongas Gracias por ver el video Gracias por ver el video